Música Lo que traigo su cintura Era una piso de escuadra Música Lo hace divertida Música Su cabeza Llega presión Hice mil pesos partidos Música 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 En la nación de Morita, no apreció la policía Y lo llevaron a Panacelo, policías y retenentes Son madres y caerán, lloran y marcelo vencían Y me dirán, y me brindan, 15 mil besos en el día Y en cuñones padecidas, no nos dejó rescatada En la nación de Morita, no apreció el ritmo Y en el río, me refuerzo en el día Y en la nación de Morita, no nos dejaron Tormentazo Que de cien vidas que debo, por un aceite se marchó Esta noche con la luna y mañana con el sol Mi mamá, mi santo viva, se amó el amor de Dios Mierda, esta noche me despido, pero desde dos las cartas Para que sigan cantando, el torrimiento de Juan Marta